Normalizem que no parlem de llibres en este vídeo. Bueno, en realidad sí. Pa' peña así, gordo, tan pega, en otro ámbito, es complicado meterse al mundo de la música. ¿Tú me entiendes? Sí, hombre. ¡Paro! ¡No te voy a entre! Me mola porque tiene cosas que contar que otra peña no te puede contar, ¿sabes? De hecho. Yo estoy aquí un poco porque no estoy bien. Duc una semana, o sea, esto es literal. Duc una semana, una semana, en bucle en las canciones de un niño que se llama Aaron Piper. Ya lo he dicho. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. En bucle, pero en bucle es que ya me las sé todas. Te voy a contar dos cosas mamá. Una que ya se ha hecho también, otra que no se vuelve, no te tenen a lograr acostumbrarme. En bucle es que el meu cos només me demana posar-hi aixes cançons. Es que entra a Spotify y es como, es que no me vejo una otra cosa, es que només me poso ahí a eso. Yo me vaig enterar l'altre día que té un año más que yo. Cuando me nace a ver que la gente, la meua edad o paregut, es como que conecten seguida a esa gente. La veig súper pero pero, es como admirada. Las mismas cosas hemos pasado, ¿sabes? Título, si soy una pajasa y qué pasa. Me va a dar para escuchar a ver, porque va a traer el otro día un EP que son como 5 canciones rollo china. Y, pues, no sé por qué, o sea, no sé quins astres se han alineado. Esto es cuarto, 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 cuarto milenio. Pero, vaig conectar muchísimo, no sé si eran las letras o el rollito sad, porque la música es como trap, música urbana, tal, no sé qué. Bueno, no sé, pero que no puedo parar, o sea, de verdad, es que no puedo parar. Que podría aprovecharse de toda la fama que té y no, y está haciendo como un EP que pues que té el seu empaque. Es que claro, yo ahora soy una experta en este tema, también te digo. Que claro, a mí me va a pasar eso, que yo Aaron Piper el relacionaba muy con, bueno, pues es un actor, de hecho, no es el único actor de élite que hace canciones. Que no es extraño, ¿no?, que un actor pues toque otros ámbitos de las artes, como creación de música o de otras cosas. Vaig comenzar a pensar en otros ejemplos así, en los superfamosos de actores que han hecho otras cosas. Y me va a venir al cap... Ovidi Muñoz, o sea, Ovidi Muñoz. Ovidi Muñoz pasa al contrario que Aaron Piper, a Ovidi Muñoz yo el conec sobre todo por la música de la nueva canción, por cantante, pero el tío era actor. Y no es que digas que era un actor que ha fet algún cameo y ya está, sino que el tío tenía sus buenas 50 películas ahí. Es la multidisciplinaridad que le diuen. Así como un actor que siga cantante o que siga música no es extraño, el que se espera del prototip de la figura de escriptor que conocemos es que siga pues altres oficios relacionados, ¿no?, no sé yo, periodista, es superhabitual, mestre o profesor de uni, pero he volgut buscar pues... Todo lo contrario, es decir, escriptores superfamosos que hayan tenido trabajos muy randoms y me he encontrado cosas bastante interesantes. Por ejemplo, un escriptor que también tenía carrera musical, entre momentos, un poco, era James Joyce. James Joyce, que es un escriptor irlandés autor de un mega ultra clàssic que es Ulisses. Después, tenemos un otro oficio que se repitecen dos autores, que es el de Medge, o sea, Medicina y Escriptura. Tenemos, por una banda, Sir Arthur Conan Doyle, escriptor anglés muy conocido por su personaje Sherlock Holmes, que es un detective que se especializó en oftalmología en Viena. Después, es va a hacer como una consulta seua, en esa consulta no entraba ni Peter, y aleshores el señor este pues saborea tanto que le va a dar para escribir, y los primeros relatos de Sherlock Holmes, como que les va a escribir en la consulta, eixa. Sherlock Holmes es el protagonista, pero el seu partner in crime era el doctor Watson, que era Medge. Un otro caso de Medge y escriptora, en este caso, es Copano Matlaua, que es una escriptora bastante jove sud-africana, y que la tía no es que digués, bueno, es metgessa y ha escrit una novela porque sí, no, 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 es que Copano Matlaua, la tía también se está consagrant como una de las veus joves más importantes de Sud-àfrica ahora mismo, y tiene más de una novela publicada ya. Hablando de investigadores, también, por ejemplo, Manuel de Pedrolo, el tío era detectivo privado. ¿Encara hi haurán detectivos privados hoy en día? Después n'hi ha alguns autors que necesitaban viure y la escriptura no les donaba para viure en ese momento, y pues han tingut treballs súper rándoms. Por ejemplo, Jack Kerouac, él va a comenzar en una beca universitaria, porque es veu que era súper atleta en el fútbol americano, el tío era guapet, o sea, se le veía atlético, pero el primer año es trenca una cama, ya mal, y de amont es veu que no estudia muy bien en el entrenador, y claro, habrá de tener pues trabajos bastante rándoms para subsistir. Por ejemplo, ayudante de cuina de baixéis, asistente en estaciones de cervell, mariner, cronista esportivo, trabajaba trabajando en ferrocarril, guionista de la 20th century. Que guionista yo creo que también es un trabajo bastante asociado a escriptores. Lucia Berlín es una escriptora de relats, la tía va a ser professora, recepcionista en un consultor de dinecología, ayudante de enfermería de urgencias, donde ha de hacer feines. Jack London también es un caso de este de que para fugir de la miséria, o sea, para no morirse de fam, pues ha de hacer mil y un trabajos. Por cierto, Jack London tiene esta edición tan chula de la otra tribu. Fou mariner, buscador d'or en Alaska, Casaballenes, trabajando en Patrulla Pesquera de California, Fou Pirata 2-3. Un otro autor en China un poco que me ha sorprendido es George Orwell. George Orwell es autor de 1984, una distopía que se queixa de un estado ahí súper controlador y dictatorial y no sé qué. Pues el tío era poli, o sea, trabajaba en la policía imperial india de Birmania. Que dices, what? Pero claro, estoy allí y se ve que se me va a tornar un poco indignat en el temita de l'imperialismo. Més autors que han tingut treballs súper rándums. Harper Lee, que es autora de Matar un rossinyol, venía a bitllets de veo. Una persona que también venía a cosas era Franz Kafka, que venía a segurs. J.D. Salinger, que es el autor de El Vigilante en el Camp de Segol, era animador turístic en un creguero. O sea, imagina't. Es que claro, es l'autor de Holden Cofield, que es un adolescent ultracínic y ultrasad en la vida. Es como el prototip de Sad Boy. Imagina't el de animador de un creguero. O sea, me parece súper coent, pero bueno. Eva Baltasar, que es l'autora de estos libros a menús que están petant l'ara mateix, según ella, dice que necesita fugir de la quotidianidad y vivir experiencias. Y por eso ha sido cambrera, netejadora de casas, conducía a Berlín, pastora. O sea, ha sido pastora. 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 Y lo que sí que dice es que refleja todo esto en sus obras. Que es una cosa que a mí me ha dut a pensar, porque claro, una persona es multidisciplinar, pero siempre crees como sinergias y siempre lo relacionas, ¿no? Aleshores, en los escritores está un poco el dilema este de que trabajas de otras cosas y vius experiencias que te pueden servir para los teos textos, pero alhora es un test que estás invertiendo en no escribir. Claro, última vez me da mucho para pensar en las jornadas laborales de la gente, ¿vale? Aleshores, claro, yo sí que he visto algunos escritores así, famosos, que te diuen com el seu hábit d'escriptura y te diuen, pues yo me alza y primer llegisc y después ya me sec y estic equis horas escribint capítols o no sé qué. Y las personas que tienen otros trabajos no pueden hacer, no puedes durar un horario tan así. Escrius en el teu tiempo libre, en realidad. Hablando de la jornada laboral, yo por ejemplo también me pregunto que la gente china que es actor, los músicos y tal, quina jornada laboral tindran? O sea, de dilluns a divendres que fan. También he visto que Aaron Piper, claro, él es actor desde muy menudo, ¿vale? Pero tiene una nominación, Els Goya, por mejor canción original en un rap que va a hacer en una peli que va a ir en 15 años y un día. O sea, que la nominación que tienen Els Goya es más por una canción que no por ser actor. Y ya está, este sería el vídeo, espero que os haya gustado.